Los contratistas que nos patrocinan a nosotros saben que tenemos varias alternativas de sellado de techo. Pero últimamente estamos dando gran énfasis a lo que se llama el hidrolátic, que es 100% silano, que es un material muy resistente. Esta es una muestra que tenemos aquí con refuerzo, ¿verdad? Esto es imposible que alguien lo pueda partir. Miren, en la historia del sellado de techo en Puerto Rico, no ha habido nunca un sellado como este. Nunca, silano, no es silicón, es silano. Para los que están adoctrinados con el silicón, que piensan que el silicón es la gran maravilla del momento, pues sepa que el silano es mucho mejor. Además, con decirle única y exclusivamente que el silano se pega en todos los lugares, pues con eso es suficiente, porque el silicón no pega en la mayoría de los casos, ni siquiera sobre el mismo silicón, si no se aplican unos aditivos.